Paloma 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 Mira pa' acá Esta es la ultima que me sacó scripture de las largas estamos todas las plumas largas mi casa a quien sabe a lo mejor a lo mejor si ellos les rompo hay granquito vamos a recargarlos a hablar puede haber power La, la, la chica, la de arriba, adelante, ahora que hay una pucha. Ponselo ahí, Carlito. Vamos a ponerse lo ponselo ahí, Carlito. No se ha dejado, fue. No, está gordo. ¿Ya la tiene? En serio, la paloma tiene la insistencia, si anda con los miembros. Ah, sí, son los mismos pichones. Ahí se lleva a este. Lo están radiando de esa parte afuera. Es el que ya quiere llevarse. Ponle la insistencia y ponle una raya de la paloma. No, pero está, ella está atrás de la mañana, la de la Anquil. Vamos, te jale con él. Es el que quiere llevarse a la de la Anquil, me parece. Es ese, ese mismo, el de atrás. Vamos. 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 Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.